Yo soy Groot, yo soy Groot. Mi fiera. Eso ya va llegando a la banda. Como ya saben, estamos en otro lugar y no contamos con todas las logísticas habituales. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro que me puedes preguntar una cosa, mi hermano. A ver. No veo tu pregunta. Pero mientras vas haciendo tu pregunta, los demás pueden ir dando like para que le llegue el aviso al resto de la comunidad y se puedan ir uniendo a lo que vamos a ver hoy. ¿Quiénes aquí vienen desde el Instagram? Que ahorita estábamos en live por allá. ¿Quién viene desde el Instagram? ¿Por qué en persona me trata como su novio y en Chad es como que me trata como su amigo? Bro, ¿sabes? Hay varios que preguntan algo parecido y yo siempre les doy la misma respuesta y les explico de que para mí eso sería fabuloso. Cuando está conmigo, está completamente conmigo, está a mi lado, se comporta fabuloso conmigo según lo que tú me estás diciendo y cuando estamos distanciados físicamente hablando, ella está en lo suyo y por lo tanto me permite a mí estar en lo mío. No me resta, no ocupa mi tiempo innecesariamente. Mi tiempo está ocupado con ella cuando estoy con ella a su lado, pero cuando no, estoy en mis cosas y eso es fabuloso. Ahora, lo que más probablemente está pasando es que tú seas quien la está buscando. Si ella se permite comportarse fríamente a distancia es porque tú estás persiguiendo allí. Si tú no estuvieras persiguiendo, podrías dar el espacio para ver cómo se comporta ella y de repente te empieza a buscar y si no lo hace, igual, está fabuloso porque tú debieras tener otras ocupaciones, algo que tuviera ocupada tu mente, tu pasión y ni siquiera te darías cuenta que ella no te está, no está tan pendiente de ti a través de un chat o una red social. Es por allí por donde va la cosa, es por ahí por donde van los tiros, mi brother. ¿Cómo apareces ahí en Instagram? Exactamente igual que aquí, alejo-bajocauch. ¿Qué hice, primo? ¿Qué opinas de los amigos con derecho? Me parece que está fabuloso, está rico. Siempre y cuando no se confundan. Casi siempre uno se confunde, uno de los dos. ¿Vifiere que hacer para seguir mantener emociones en una relación y que nunca se pierda la atracción? Siempre sigue siendo desobediente, siempre sigue siendo misterioso y siempre sigue siendo impredecible. Con eso se mantienen las emociones vivas. Mi fiera salud, saludo, mi brother. Si ella me responde algo fría y le ignoro todo un día, ¿está mal? Está mal que fuese solamente un día, deberías ignorarla más días. O mejor dicho, no ignorarla, pero deberías tú retirar tu atención. ¿Qué opinas de los amigos? Y... Y dar ese espacio para ver si de repente era simplemente un mal estado de ánimo y tal vez ella viene y te busca. Lo que debemos aprender es que... A ver, ustedes saben que las mujeres son emocionales y son emocionalmente cambiantes. Entonces, si tú estás allí a cada rato, y voy a decirlo exageradamente, ¿ok? Pero no me digas, no, yo solo escribo una vez al día, no, no, no. Si estás allí a cada rato, pues definitivamente la probabilidad de que la agarres en un mal momento es muchísimo más alta. En cambio, si tú estás metido en lo tuyo, cada vez que aparezcas has dado ese espacio para que te extrañe, entonces siempre vas a ser bien recibido. Lo que pasa es que normalmente ustedes están muriendo de miedo del hecho de que el hecho de que si no estoy otro va a llegar y se la va a llevar o no estoy va a sentir... No, no, no piensen eso. Hoy justo queremos hablar de esto, de cómo se da el juego del cortejo y entender cuándo es que debes retirar tu atención, cuándo es que si hay juego y te debes quedar. O puedes quedarte, mejor dicho, nunca es que debes, sino que puedes. ¿Por qué siento que cuando progreso quiero decírselo a alguien, a una chica? Porque crees que se va a sentir más atraída por ti cuando sepa que estás progresando. ¿Es eso? Fiera cómo le puedo pedir que sea mi novia. Ah, mi bro, ya. Todos lo saben aquí. La gran mayoría de los que están hoy presentes lo saben. No le pides que sea tu novia. No se lo pides. Incluso tengo por ahí uno o dos cómo es que se da el proceso o cómo es que se llega al noviazgo. Pero no es pidiéndolo. Exacto, ¿ves? Ahí ya te lo empezaron a decir. No se le pide. Pac, Ebro, nos dicen aquí también. Pues claro, ¿para qué? Máquina, gracias a ti también mi estructura mental y aprendí a centrarme en mi capo. ¡Oh, puf! Poderoso. Poderoso. Yo sé por ti. Gracias por comentarlo, mi hermanito. Me encanta recibir esos esas confirmaciones de que el trabajo viene sirviendo y viene dando frutos. Eso es lo bueno. Ya vemos a varias fieras acá que ya tienen unos cuantos meses seguramente ya que han dado que han dado un cambio en cuanto a su relación con las mujeres. ¿Eh, bro? Si ella se descalifica, ¿le confirmo? Muchas veces sí. Muchas veces sí. En la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos es... Este... Si sabes que ella tiene cierta... Que esta... Su autoestima viene bien y todo genial. Pues sí, en la mayoría de los casos sí. Confírmale. ¿A qué se refiere aquí Andy cuando dice si ella se descalifica, ¿le confirmo? Dice ¡Ay, no sé! Siento que me he puesto gorda. Yo, sí. Eso es confirmarle, por ejemplo, cuando ella se descalifica. ¡Ay, es que no sé! No sé. Esta parte de mi carita o mi pelo no me gusta. Es como que medio... medio chusco. Sí. Pero si se aburre y se va con otro... ¿De qué se va a aburrir, Víctor? ¿De qué crees que se puede aburrir? Nadie está diciendo que seas indiferente. Se trata escaso. Es distinto. Una buena experiencia, pero escasa. Si a ti te gusta comer en el KFC, pero ya lo tienes a tu alcance, puedes ir a comer allí todos los días. Imagínate que te ganaste un vale de consumo en KFC para 365 días seguidos. Así es que puedes ir cuando se te da la gana. Si a ti te encantaba, ya no te va a encantar. Todos los días, imagínate que te llegue el mensaje de texto hoy puedes venir a comer en KFC. Ya muchas veces vas a dejar en visto, no vas a tomar la invitación o oferta que te están haciendo acercarte. Porque siempre está allí. Lo puedes usar cuando se te dé la gana. En cambio, cuando es algo que no puedes hacer todo el tiempo, que no puedes tener todo el tiempo, cada vez que llegas lo valoras y lo aprecias. ¿Cómo puedo iniciar una conversación con una chica que no conozco? Tengo un video en YouTube donde explico eso. Es el video más viejo de mi canal de YouTube. El canal se llama Alejo Coach. Fier, ayer me pidieron ministra pero le dije que no uso así que le di mi WhatsApp. ¿Cuánto debo hacerle esperar? Si tú le diste tu WhatsApp ella es la que te va a escribir. La idea hubiera sido que tú le pidieras el suyo o que tú obtuvieras el suyo. No se lo pides, lo obtienes nada más. Le envié la misma foto a dos mujeres y una me reclamó, se enojó. Man, ahora se ha enviado una penny foto, ¿no? Te vivo en la rambla de San Borja hace un tiempo fiel y porque no me saludaste mi brother. Yo vivo por ahí por si acaso. Había una chica que me veía como un amigo, me distancié y luego de un tiempo me invitó a salir. Ok, ¿qué tal la cita? Eso es bueno. De todas maneras el hecho que te haya invitado a salir. ¿Qué pasó en la cita? No, era un meme chistoso. Ah, ok, menos mal. Está bien, ¿y cómo reaccionaste ante su reclamo? Porque eso es lo importante, acuérdense lo que decimos siempre, ¿no? No es su reacción lo importante, lo importante es tu reacción ante su reacción. Fiera, mi placa me pidió espacio, ahora solo nos vemos los sábados. Ya ven, ya ven lo que les digo, ya ven. Claro, te pide espacio porque tú no estás dando el suficiente espacio. ¿Crees que si ella te viera escasamente te pediría espacio? No te lo pediría porque estaría todo el tiempo así de que no te tiene cada vez que quiere. Entonces, las pocas veces. De todas maneras, esa es una bandera bien rojita, ¿eh? Está sangrando, mano. O sea, de verdad, eso, tu relación con ella no está yendo por donde debería ir. Ya si ella te está pidiendo más distancia, más espacios, más no. No hay la fuerza necesaria allí en el cuanto ella te quiere. ¿El visto puede ser un test de congruencia? Sí, 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 puede ser un test de congruencia. O sea, todo puede ser un test de congruencia. El problema está el detalle está en desaprobar el test. Es no pasar el test. ¿Y qué sería no pasar el test? Escribir sobre el visto. Es decir, insistir. Reclamar el visto. Eso sería no pasar el test. Cuando te dejen visto y tú te retiras pasas el test. Los test de congruencia son prueba de tu masculinidad. Lo que están haciendo es poner a prueba tu masculinidad. Al final no se trata de que por pasar el test definitivamente le vas a gustar. Muchas veces simplemente lo que estás haciendo es mostrar cuánto te respetas y a partir de allí ella te puede respetar. Hay algo que les dije entre las red pills y es que si ella no te respeta no le puedes gustar. Entiendan bien esto. No quiere decir que porque te respete vas a gustarle. pero si no te respeta es imposible que le gustes. Entonces primero tiene que respetarte. Si tú con tal de seguir interactuando con ella permites que te falte el respeto estás perdido. No le vas a poder gustar. Me gusta mi mejor amiga pero no quiero algo serio. ¿Se lo digo directamente? Bro si fuese así no sería tu mejor amiga sería una amiga ¿no? pero no 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 se lo digas avanza ella te pondrá el freno si te lo tiene que poner. Le dije tengo muchas amigas y le envío las fotos chistosas a mis amigas no sea celosa eso contesté me gusta la última parte no sea celosa el decirle tengo muchas amigas y eso se sienta mucha explicación no sea celosa si me gusta si hubiese puesto solamente eso no sea celosa porque entiendo que encaja ¿no? tú me dijiste solamente que se molestó no sé que me enviaste no sé que decía tu foto pero si se pudiera haber malinterpretado su reacción como una reacción celosa y encaja entonces le digas no sea celosa eso estuvo bastante bueno ¿qué hago si su comportamiento es muy frío conmigo? te sales de ahí mi hermano su interés no está puesto en ti una mujer no es fría con el hombre que le gusta a menos que esté disgustada con él ok pero no te engañes tiene que ser que está disgustada y realmente está es una forma de presionar y hacer que la busques es lo que quisiera no te estoy diciendo que eso es lo que tuvieras que hacer simplemente que es lo que ella está tratando de gestionar entonces en ese caso es como que le está ajustando pero pero si es fría porque si bueno no le gusta no tienes nada que hacer ahí bolifera ¿dónde está diosito? no sé bueno acá hay un diosito míralo allá pero yo soy diosito no ha venido está un poquito ausente ya no me he etiquetado tampoco estos últimos días en en tiktok me escribió después de tiempo mi casi algo nunca llegamos a estar porque no olvida a su ex ¿qué hago? ¿por qué le dices casi algo? ¿qué hacían ustedes como para que la consideres tú casi algo? ¿a qué le llamas un casi algo? explícame un poquito eso por favor no tío no explícame eso para tenerlo claro y poderte responder ¿qué pasa si una amiga me empezó a gustar pero no estoy seguro bro? ¿no estás seguro de qué? ¿de que tú le gustes? manos las preguntas concretas para poderlas responder sin errores fíjense me dice que no tiene tiempo para una relación y quiere enfocarse en su estudio mentira ok eso hoy sí vamos a hacer así fríos tajantes con todo es justamente el tema de hoy cuándo quedarte y cuándo retirarte tienes que aprender cómo es que se da una buena interacción cuándo es que hay juego cuándo es que están jugando de verdad los dos y cuándo estás jugando solo cuando estás jugando solo te tienes que ir y ahí estás jugando solo es mentira cuando una mujer le gusta a alguien de verdad hasta puede decir que está enfermo en el trabajo bueno si le estás dando la oportunidad de verte salir y estar contigo si tiene la más mínima oportunidad de estar con el hombre que le gusta va a hacer lo que tenga que hacer para estar con él no importa nada en absoluto nada más simplemente si tiene una excusa es no me gustas lo suficiente es todo hey bro no quise besar a la amiga de mi prima a la prima de mi amiga y me dejaron de hablar las dos querían abusar de ti mi hermanito te vas pasar la página ajá exacto cómo puedo tener una asesoría me escribe en este momento tenemos dos opciones la individual que mantiene su costo regular y la exclusiva que es en un minigrupo desde tres hasta cinco personas como máximo si me envías el mensaje un DM al Instagram te envío los los costos los horarios disponibles para que te puedas unir la asesoría grupal tiene dos ventajas una es que como todos estamos reunidos y compartimos las experiencias bueno pues uno está aprendiendo la experiencia del otro así como acá pasa de que yo le doy respuesta a uno y al otro como que le hace click bueno ahí va a pasar pero justo muchísimo más íntimo también puedes intervenir puedes darle un consejo al compañero tu perspectiva él también te puede dar la suya y además el otro punto es que el valor de esta asesoría exclusiva o minigrupal el costo es muchísimo menor o sea en realidad se diseñó en primera instancia para que lo pudieran tomar aquellas fieras que de repente no pueden en este momento invertir en una asesoría individual pero si pueden invertir en una asesoría grupal que tiene un costo de menos de la tercera parte de la asesoría individual menos está cerca de la cuarta parte si no estoy calculando mal cuando le gusta rompe las reglas de congruencia rompe todo porque quiere contigo exactamente exactamente es así rompe todo se pelea con la mamá se deja al novio o sea hace lo que tenga que hacer le es infilar al esposo lo que sea mano por estar contigo fiera si me pide espacio es mejor terminar la relación si es mejor que le hagas saber que dale no hay problema si te pide espacio tiempo lo que sea como sea que lo esté planteando no mejor ya no estamos porque realmente si te está pidiendo eso es que está dudando de si quiere o no tener una relación contigo y eso poniendo en el caso de que está siendo lo más honesta posible porque puede incluso estar jugando a doble cachete pero si está siendo honesta y te está diciendo eso pues realmente te está diciendo también ya no me siento segura de querer estar contigo y a ti no debe interesar de estar con alguien que no está segura de querer estar contigo bueno de donde eres Lima Perú mi brother aunque hoy no estoy en Lima ni por unos cuantos días dos semanas tal vez casi algo comportamiento de novios sin ser novios ok pero eso comportamiento de novios con todo besos cama eso es para mí esos comportamientos de novios confirma mi brother si es así para poderte dar mi punto de vista si no aclárame a qué llamabas casi algo qué pasa cuando ella se pone nerviosa al acercarse a mí que le gusta a mi hermano la tienes ahí a punto a punto a punto senpai le gusta aquí te lo confirma Juca ya ves mi fiera estoy en una depresión grande me engañó y ahora me siento menos cuando salgo con chicas no 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 bien fiera depresión es algo con lo que no me puedo meter si lo que sientes es una tristeza profunda y llega hasta ahí ok lo entiendo te comprendo debes vivirla debes transitarla pero no permitas que eso te haga sentir que eres tú el del problema no permitas que eso ocurra si a ver no es lo mismo propiscuidad que infidelidad ok yo puedo promover estar de acuerdo con que los hombres seamos promiscuos pero no con que seamos infieles por lo tanto tampoco acepto que las chicas puedan ser infieles con nosotros siendo así lo que quiero decir es que quien traiciona es quien tiene el problema eso es lo que debe insertarse en su cabeza en tu cabeza también que quien traiciona es quien tiene el problema el problema no es tuyo el problema es de quien te traicionó lo que sí debes aprender es a detectar esto o sea nunca vamos a estar libres de que nos pase pero cada vez va a ser más difícil que esto ocurra porque ella te tiene que haber dado señales tiene que haber dado señales como que ya no está tan interesada en la relación como que ya se está alejando está teniendo comportamientos ligeramente extraños y eso y eso ya debería ser suficiente como para que tú te vengas preparando estés con el ojo bien atento e incluso pudieras hasta tú proponer que mejor se termine la relación porque no te estás sintiendo cómodo con esos comportamientos que tiene eso es lo que te tiene que quedar de aprendizaje eso es lo que tienes que saber que para esto sucedió para que aprendas algo las cosas pasan para algo y siempre es para aprender algo en este caso ha sido eso uy ya se me ocurrió como voy a poner a cargar el celular y poder dejarlo parado aquí ya me metí al gym como tú dices mi lot uy que bueno mi hermanito que estés enfocado en cositas que son de tu progreso vamos a por si acaso a los que les guste estén interesados están empezando a entrenar y todo por ahí tengo un par de referentes en cuanto a los entrenamientos dos entrenadores chica y chico si quieren que los refiera con ellos me avisan y les paso su instagram o su tiktok ella se mueve más por instagram él más por tiktok y y por allí por allí como que pueden conseguir esas asesorías también pensé que eras de méxico no mi bro de perú también soy mitad venezolano así que a veces se me salen algunos términos de allá fiera si una chica no muestra interés hay alguna forma de que luego lo haga si si hay una forma que des espacio para ver si reacciona esa es la forma pero no te quedes esperando a ver si reacciona no es para que lo haga es para que tú te des cuenta si lo hace o no lo hace para ver si de verdad no tenía interés o o realmente no le interesabas para nada es como para confirmar es para salir de dudas y es para que dejes de pensar en ella o la algo más un complemento de esa respuesta obviamente si ese interés va a crecer cuando como te digo tú haces el espacio y la distancia y te transformas y comienzas a proyectar otro estilo de vida otra actitud otros comportamientos entonces es como que wow es como como tú la flaquita la que nunca le hiciste caso que sabía que ella quería contigo la hermanita de tu amigo o sea la hermanita de tu amiga en el colegio quien sea y pasó un año y pum le viene el desarrollo y la encuentras explotadísima y es como que what the fuck tú eres marianita ya algo así les pasa a ellas pero con tu progreso en la vida con tus relaciones con las aventuras que muestras con esas cosas es con lo que ella hace es como es como que ella te vio a ti desarrollarte así como cuando tú ves a una chica y la ves que se desarrolló y te impresiona ahora y ahora si le haces caso cuando antes no lo hacías porque estaba o muy gordita o muy flaquita o no tenía absolutamente nada bueno igual les pasa a ellas contigo no necesariamente es el éxito financiero es tu nuevo yo es tu nuevo yo es tu tu salida con otras chicas es tu tu vacilón con los amigos es tu viaje de aventuras es tu proyecto de vida es todo en lo que vengas creciendo y la actitud de soy el premio lo que va a hacer que ella se sienta atraída entonces ahí si las probabilidades de que se sienta atraída son altísimas lo más probable es que si pase lo más gracioso es que también cuando pase lo cual es la gran pregunta que todavía no se responde que cuando pase ya no te interesa es muy muy probable que cuando pase ya no te interese o por lo menos ya no te interese como antes si ella me invitó a salir sería bueno que la invitara yo a pesar de no escribirme después de la cita a ver esto no es tan sencillo como para ponértelo así sin sin entrar un poquito más en el caso mira si ella te invitó a salir y no durante durante la cita no fue no descubriste que fue para pedirte un favor entonces te invitó a salir porque sintió interés en ti pero pueden pasar muchas cosas puede ser que en la cita lastimosamente es así puede ser que en la cita no encontró no la cita no satisfizo las expectativas que ella tenía y es como que si te percibía con probablemente un valor de 8 caíste a 4 y entonces no está para nada interesada y por eso es que no ha dicho nada otra opción es que te percibió muy arriba o sea jugaste demasiado duro y siente que no tiene posibilidades porque aparte de que jugaste muy duro ni siquiera escalaste entonces piensa que no hay interés en ti y también por eso es que está en ese caso en este segundo caso si vendría muy bien que le invitaras pero tú sabrás cómo te comportaste tú sabrás si te fuiste por las nubes o fuiste súper complaciente lo cual definitivamente decayó la atracción ella te daba señales para que te acercaras si tú no avanzaste entonces simplemente la atracción cayó y si eso es lo que ha venido pasando pues no 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 tendría caso que le invitaras a salir tal vez incluso acepte pero no significa que le estés gustando que tengas posibilidades qué hacer cuando dice que somos le dice la verdad qué son están saliendo y están cogiendo están viendo si de repente pueden llegar a ser novios pero todavía despacito a la que le pongo nervioso cómodo para escalar la interacción ay mi brother tienes tienes servido el plato pero falta que te enseñen a usar los cubiertos vamos a ver primero me doy cuenta que no vienes estudiando el contenido es y no no me estarías preguntando esto mi brother fijo fijo es eso tú tienes que escalarla juguetonamente tienes que a ver si viene te saluda y se pone nerviosa métete con eso hazle notar que te has dado cuenta que se pone nerviosa lo va a negar seguramente a menos que esté demasiado babeada por ti puede ser que no pero normalmente lo va a negar no yo no estoy nerviosa ay qué te pasa pero juega con eso juega con con un oye ven acá por ejemplo es un ejemplo puedes hacerlo de diferentes formas pero eso llega te saluda te da cuenta que se pone nerviosa y te le ven acá y le vas a decir qué ve y como que le vas a decir un secreto te acercas al oído y allí le dices oye deja de ponerte tan nerviosa cuando me tenga cerca y vas a ver cómo reaccionas si se le abren los ojos a pesar de que diga no los ojos siempre la van a delatar estás generando tensión sexual que justamente lo que hace falta cuando tú le empiezas a hacer notar que te estás dando cuenta y empiezas a jugar un poquito con que de repente sí o de repente no tú lo armas como quieras puede ser más que sí o más que no la cosa es que siempre generes ese jueguito de duda eso es ya lo que le abre porque ya le gustas lo que estás haciendo es abrirle la la puertita de la posibilidad cuando tú le abres la puertita de la posibilidad a una mujer que le gustas pues también ella va a entrar en el juego más profundo y va a empezar a darte nuevas señales porque ya es ella quien le toca ahora también comenzar a calibrar qué tal va tu interés si tú no haces nada está bastante difícil es que no te gusta o es que no sabes cómo avanzar cualquiera de los dos te juega en contra cuando la mujer te gusta porque por un lado que no sepas avanzar hace que decaiga la atracción que siente por ti y por otro lado el que piense que no te gusta pues hace que se vaya poco a poco desanimando porque piensa que ya no va no va a lograr conseguir tu atención ponle a hacer cosas que se esfuercen por tu atención no es mala idea realmente es parte del juego es parte del proceso de la seducción sin embargo debes recompensarla cuando las haga porque si no lo haces obvia otra vez no 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 o sea tú debes comenzar a darle muestras de que se está ganando tu atención de que tiene posibilidades si no empiezas a hacer eso no estás escalando la interacción y lo vas a hacer físicamente también le coqueteas cuando tú le puedes decir oye no te pongas nerviosito y le calices así la barbilla es otra forma o sea en vez de llamarle y decirle como te dije lo haces físicamente de esta manera o con un abrazo hay muchas muchas formas pero tienes que ir mostrando correspondencia eso es correspondencia reciprocidad ante ante la atracción que ella siente por ti que has notado fiera yo me retiro gracias por los consejos hasta luego mi fiera pasé muy buena noche cuál es la diferencia entre demostrar interés y demostrar hambre por allí va el tema del día yo creo que con eso ya lo vamos a arrancar entonces mira así además nos dura la batería que me da frío me da calor esta ciudad está un poco loca no puede ser mi fiesta de la tarde me puse a grabar unos tiktoks hay como tres que todavía no he subido ahí los tengo pendientes cuando acabe live creo que los voy a subir ya los subiré de porrazo diferencia entre hambre e interés cómo demuestras el interés o la intención sin mostrar hambre pasa lo siguiente vamos a empezar desde cero juego el cortejo desde cero ok masterclass así que pongamos mucha atención recuerda que siempre hablamos del trabajar en ti mismo ¿verdad? en desarrollar tu confianza bueno aprender habilidades y eso genera que empieces a desarrollar tu confianza te empiezas a hacer un camino de vida que tengas una vida estés en el camino de diseñar una vida que sea interesante para ti mientras tengas cosas interesantes dentro de tu vida tu mente está ocupada tu vida es atractiva para ti en correspondencia es atractiva para otras personas cuando vives esta realidad cuando vives esta realidad en el momento que tú encuentras una chica que llama tu atención lo que vas a hacer es demostrar interés porque no vas a sentir hambre pero justamente acaba el cómo es que sucede lo que haces es abrir el juego es como cuando le pides a alguien para ir a bailar o cuando le dices a alguien hey jugamos imagínate que estás en un club de tenis tú sabes jugar tenis es divertido para ti jugar tenis juegas con distintos conocidos que hay dentro del club tienes un par con los que sabes que cada vez que juegas con alguno de ellos el partido se pone bastante interesante bastante bueno pero llega este nuevo jugador al club bien vestidito ves cómo se mueve de repente saca una buena raqueta mira con confianza entonces te da la impresión por distintos ramos que tú tienes para detectar de que probablemente sea un buen jugador y te da la curiosidad de enfrentarte con él y le propones jugar si él te dice bueno dale y le echa ganas al juego pues empieza el juego ahí está empezando el juego ahí tú hiciste tu propuesta y no existe hambre tú lo propones imagínate que él hubiese dicho que no al decir el que no tú bueno no te quedas insistir porque no es la única persona con la que puedes jugar tienes otras opciones y te acabo de mencionar que habían por lo menos dos con los que tú sabes que normalmente se da un partido bastante interesante entonces no insistes el hambre se empieza a mostrar desde el momento donde no te responden de forma positiva y tú sigues intentando envías un primer mensaje y no te responde el mensaje empiezas a dar likes a sus stories va a mirar los tuyos es más sería muy poquito eso tampoco sería un indicador de correspondencia en sí pero equipararlo con lo mínimo pero tú debes esperar más todavía entonces es cuando propones el juego y esta persona no está dispuesta no muestra disposición a entrar en tu juego o en el juego que estás proponiendo pues ya tú mostraste interés y con eso se mantiene tu respeto siempre y cuando tú te retires en el momento de que te das cuenta que ella no va a poner lo mismo que ella no está dispuesta a invertir en la interacción entonces en ese momento tú haces tu salida allí fue donde jugaste mostrando interés mostraste intención pero el interés desaparece en cuanto te das cuenta que no es correspondido empiezas a mostrar hambre cuando te quedas cuando insistes y hemos empezado por lo más básico que es eso unas florcitas para mí cuánto tiempo sin ver florcitas muchas gracias pero debemos entender mis fieras de que no solamente gracias Antonio Rodríguez está revelando todo el florero no solamente es al inicio de la interacción puede ser que en algún momento también esta se caiga a ver se conocen intercambian mensajes está bien te sigue el juego responde bastante salen después de la salida ella deja de invertir en la interacción ya no está tan pendiente ya no es como la misma chica que el mismo no tiene el mismo comportamiento que tenía antes entonces si allí tú sigues manteniendo tu nivel de inversión estás mostrando hambre es decir cada vez que tú permaneces cuando no te estás en la interacción de vida estás mostrando hambre si tú envías un mensaje y no responde y después envías otro es hambre si enviaste uno y no respondió y tú te retiras no hay hambre no se trata entonces de no hacer nunca nada se trata de que si tú ya diste un paso ella tiene que dar el paso tiene que estar jugando también si ella no entra en el juego es que no está suficientemente interesada tú te estás dando cuenta que no estás suficientemente interesada y estás tratando de generarle mayor interés eso es mostrar hambre ¿por qué? porque si tú buscas generar mayor interés en ella es porque no tienes otras opciones por lo tanto es hambre es necesidad como le digo yo muchas veces les hago la analogía con pizza por poner algo muy general y con el plato de comida es como si ella es como si alguien trajese pizza y tú tienes tu comida en tu casa no te faltan tus alimentos en tu casa pero viste la pizza y te provocó y es hacerle saber que sí uy que rico me comería uno de tus slides pero si no te lo quieren dar tú no vas a insistir no vas a pedir porque no tienes hambre simplemente te provocó y es eso esa es la mente se dice de muchas maneras no es te quiero pero no te necesito yo digo no tengo hambre pero te daría tu mordiquito es otra forma de verlo pero de eso se trata llegué tarde pues no tanto mano justamente estamos empezando con el tema de cuál es el juego del cortejo y cómo darte cuenta si están en el juego los dos o estás jugando tú solo para que sepas que cuando estás jugando tú solo te tienes que salir del juego entonces de allí va la cosa de allí va en cómo es cómo es que que puedes darte cuenta cuando ya estás mostrando hambre y necesidad eso es lo más asqueroso que pueden encontrar las mujeres no hace falta ni que lo digan lo único que hacen es que te encasillan si le eres sexualmente repugnante es decir estás mostrando necesidad y eres por eso te vuelves sexualmente repugnante para ella entras en la casilla de fans si no existe eso te mantienes en la casilla del posible amante allí después va a depender de qué tanto se potencie la atracción que ella pueda sentir por ti para que sigas en amante o sigas en la casilla de que quiere que seas el novio y ya va a depender también un poquito de ti de qué es lo que te interesa hacer con ella gente estoy viendo por ahí algunos de sus preguntas y comentarios justo el mejor de todos lo que me pareció ser que me dice interesante y me doy cuenta que no es ninguno de ustedes sino alguien que se llama Diana mis bros y ustedes siguen haciéndome preguntas como que no han entendido absolutamente nada de lo que les acabo de decir a ver a ver quién me dice que sí me entendió yo te entendí bien 100 ya van dos miren somos casi 100 está claro dice Daniel yo sí entendí mi fiera me volvió el alma al cuerpo ahí están los más feroces hasta yo entendí dice Diana llegaron los más dicen Charlie te quiero pero no te necesito ese lo resumió todito los sim son invisibles para las mujeres en resumen exacto uff ahora sí ya me estaba preocupando dije no puede ser acá no dando la explicación de lo importante exacto no mostrar hambre no mostrar necesidad eso justamente es a ver miren tenemos por ahí algunas para que nos confirmen es que realmente realmente a ver que quieren ellas y justo fue hoy hoy les puse por ahí un tiktok donde era un tiktok de humor donde la chica dice nos trajeremos un hombre ya ni siquiera me acuerdo como dice pero es como si dijese que sea rudo pero susceptible que sea gordo pero flaco que sea alto pero bajito o sea es ese esas esas disparidades pero más o menos iba por allí realmente ellas quieren a su hombre lobo su vampiro su bestia pero que con ellas pueda mostrar ese otro lado de mayor delicadeza un poquito de susceptibilidad pero para que ella te pueda recibir pueda quiera recibir eso de ti todo ese romance esa dulzura para que la quiera recibir tiene que haber detectado rasgos de poder seguridad fuerza eso hace que te quiera que quiera recibir eso de ti no 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 cuando se lo regalas no lo quiere cuando se lo regalas ellas quieren sentir que pueden domar a la bestia exactamente lo que dice Joel Joel exactamente ellas quieren sentir que pueden domar a la bestia siempre que están en esa tarea de poderte domar es que están en atracción mientras no invita a Maffer a realizar una misión conjunta jejeje no ellas quieren sentir que pueden domar a la bestia como bien estás diciendo y llegó diosito a ver mi no que está haciendo mi kin recién llego y ya te estás moviendo extraño mi bro bendice por favor esta reunión ah recibí más florcitas por ahí estaba preguntando por ti diosito estábamos yo puse puse una de tus imágenes ahí por si acaso para que nos acompañes bendiciones bendiciones diosito entonces arriesgo y si pasa genial y si no ya la veré y normal ajá más o menos es así la cosa hermano está mal si mi novia a veces le dice mentiras a su mamá de que nos vemos en otra parte pues no debería pero yéndose a los intereses de ustedes dos es muy común y está bien significa que se le interesa estar contigo ven como les digo que cuando ella está interesada realmente hace lo que tiene que hacer para estar contigo no anda con es que pasa esta cosa es que vengo saliendo de una relación y ahí están mis florcitas muchas gracias mz mnz me imagino que eres manzanera o algo así que opinas de las mentiras blancas que es para ti mentiras blancas para mi una mentira blanca es que de repente no sé mi prima me puede decir oye me queda bien esto y yo pudiera decirle que sí eso es para mí una mentira blanca pero no una mentira que te ayuda a conseguir algo ayer ayer me resultó con una chica que te resultó hermanito no la tengo clara porque no se me perdieron algunos mensajes que días hay live todos los miércoles regularmente es a las 7 de la noche hoy empezamos más tarde por por ciertas circunstancias uy mi compa me está regalando me está floreando ahora sí podemos decir que me está floreando mentiras como que borró un audio y me dijo que borró una foto ah ok mentiras de ella mano pues no no es tan bien no es tan bien fiera porque desde que me enfoco en fiera porque desde que me enfoco en mí y pongo límites la gente cree que me he vuelto creído y arrogante sí pasa 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 las personas no les va a gustar que empieces a cambiar acuérdate que sí vamos a ponerlo primero por el lado bueno si han conectado contigo están conectando con el comportamiento que tenías en aquel tiempo y es el tipo de personas con el que ellos se sienten cómodas y les gusta estar cuando empiezas a tener un cambio bueno aquellos que creen en la superación personal probablemente comprendan y se puedan ir ajustando y recibiendo a esta nueva versión de ti sin embargo aquellos otros que no están en esa capacidad les genera siempre cierto dolor que las personas crezcan que las personas cambien que las personas se desarrollen porque es como una es como un recordatorio de que ellos siguen en lo mismo cuando tú no ahora sí ten cuidado no 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 significa que porque estés ocupado contigo y tal te invitan a hacer algo y te digas no tengo cosas más importantes que hacer ahí sí estás comportándote de una forma presumida y arrogante y eso obviamente no le va a gustar a nadie me dijo compita y la dejé en visto hice bien es muy poco contexto lo que me das pero o sea te dijo compa en realidad hubiese sido mejor responder a eso de que hacerle saber que no te interesa ser su compita su compa para que entendamos todos fiera explica cómo mantener el marco en una relación qué qué marco porque lo que más marco es el marco de realidad es tu sistema de creencia bajo el cual te mueves entonces a a qué marco en específico te refieres al marco de que eres el premio tal vez si me pide el Instagram en la primera interacción que tuvimos significa que tiene interés no necesariamente porque puede ser que quiera darte seguir para que tú la sigas tienes que encontrar otros indicadores de interés uno solo nunca basta un solo indicador de interés nunca basta a veces puedes entrar al Facebook parejas por ejemplo y lo primero que te responde es mejor vamos al Whatsapp eso no necesariamente es un indicador de interés cuando llegas allá muchas veces te va a pasar de que te dicen mira te vendo mi pack por tanto pues vas voy a estar comprando un pack viste aquí Walter la vio igual que yo no necesariamente puede quererte como un fan que le de likes ajá mi flaca tiene problemas familiares muy grandes y hace que se aleje y se olvide por momentos de mi mano si te consta que tiene esos problemas familiares pues está bien probablemente necesites espacio para resolverlos tú también probablemente tengas cosas que resolver aprovecha ese tiempo para resolver esas cosas no estés encima de ella si ahora uno se puede enamorar solo por chat va para una mujer y hombre si puede pero no es correcto no debería pasar uno se puede enamorar a primera vista pero eso no significa que tenga una base sólida y que esté bien si me entiendes no simplemente es una cuestión de fantasía y claro al fantasear si nos podemos enamorar no hay gran sabiduría en eso dirkana hola mi fiera ¿cómo estás? no sé no te he visto si has estado creando contenido esta semana pero la semana pasada por ahí le dio un ojillo estaba simpático lo que le mantiene es la generación de emociones y eso es en persona mi fiera ¿cómo encamino la conversación para sacar la cita? siempre vamos por este lado y otra vez y creo que nunca creo que nunca va a haber un live donde no deba reforzar esto pero está bien porque seguramente al responderte a ti le sirve a muchos otros ella va a salir contigo esto va para todos por tres razones uno detecta que no existe necesidad en ti ¿qué significa esto? que no encuentras señales de que tú eres hiper respetuoso con ella como que te quieres ganar su corazón que ya le estás dando halagos que le estás invitando cosas sin que lo haya ganado y que vas a estar o sea que tu intención de salir con ella es porque la quieres enamorar ok si ella percibe que no existe eso en ti sino que tú vas con una intención de curiosidad de pasar un buen momento los dos y conocerse si ella percibe eso es un punto o sea tienes cumplida esta meta el segundo es que perciba que contigo se puede divertir y esto lo vas lo vas a sentir con un poquito de humor con la falta de necesidad la va a percibir también con el hecho de que te atrevas a tomarle el pelo a llevarle la contraria a jugar un poquito a engañarla un poquito juguetonamente es decir hacerla pensar que vas por un lado y después pum eso está generando sorpresas y diferentes emociones que para ella son entretenidas divertidas y le va a hacer sentir que el rato que pudiera pasar contigo al salir probablemente sea bastante interesante y simpático divertido y por último que juegue con el misterio mientras ella tenga curiosidad insatisfecha es como el último impulso para que quiera salir contigo porque no tiene temor de que le vas a hacer pasar momentos incómodos porque no eres alguien que tiene necesidad de ella y que le va a causar repulsión seguramente contigo va a pasar un buen rato porque siente que eres divertido entonces te ha divertido y sin necesidad tienes unos puntazos pero si además empieza a querer saber cosas de ti como es normal y tú no le das todas las respuestas sino solamente algunas y otras dejas claro que se lo comentarás cuando se vean se lo comentarás cuando salgan a pasear se lo comentarás si es que se lo va ganando pues entonces tiene un estímulo adicional para salir acuérdate que ellas son muy curiosas entonces cumple esas tres y es así como estás gestionando la cita no es complicado solo es cuestión que practiques un poco sin miedo abridores para hablarle a una chica de la calle que hay contacto visual no mano ya no damos abridores damos ejemplos para que cada quien de acuerdo al contexto en el cual se encuentre vaya ahí y abra la interacción y como le digo un salimos no le dices un salimos no se pregunta no le preguntas si quieres salir contigo lo asumes en cierto momento de la interacción tú también vas a ver detectado ciertas características cualidades que la chica puede tener y que son compatibles con las cosas que a ti te gustan y entonces pasa una de dos o sientas el marco de que a manera de de que tienes cierta cualidad o cierta cosa que puede ser interesante para ti te empieza a interesar salir con ella y es como si se estuviese ganando tu atención es como si estuvieses premiándola por eso o lo otro es que de repente esto que es interesante para ti puede ser conveniente para ti y eso hace también que se te haga interesante esa palabra lo que pasa no quería repetirla pero es como que que conveniente querer verla querer juntarse que ella te enseñe algo pero nunca preguntas si sino que asumes que si va a querer y simplemente propones en base a eso es decir si tu vas detectando por ejemplo que ella es bastante divertida puedes simplemente decir este algo me dice que hacer x daría pie a una charla una conversación muy interesante y divertida por ejemplo solamente metes el la inception le dicen que es la idea tu clavas la idea ella alguna respuesta va a dar y acuérdense de lo que estábamos hablando hace rato es que así es el juego tu juegas en tu turno y ves como responde ella entonces en este momento moviste ficha le toca mover ficha a ella si no mueve ficha o se retira de la partida pues se retiró de la partida tú también haces lo mismo no puedes seguir jugando solo entonces algo como lo que estaba proponiendo hace rato te podrá decir uy si estaría súper divertido estaría bueno estoy segura que si sería así como tú dices pues yo puedo tal día ya eso está súper más avanzado todavía pero la cosa es que vamos con cualquiera las tres respuestas primeras con eso ya te dijo que sí en teoría nuevamente seguimos asumiendo entonces que todo es positivo y lo que haces es preguntar cuál es su disposición de tiempo en los próximos tres días cuatro días máximo no más allá o a lo largo de la semana puedes preguntarlo de esta forma para saber ya que semana a semana cuáles son sus usuarios disponibles cuando ella te los dice pues tú ves cuál encaja contigo y dices ok yo voy a hacerlo en tal momento o tal día a tal hora tengo este espacio y encaja con el tuyo voy a hacerlo y qué tal si te vienes conmigo es así así nada más sin pedir mucho permiso sin sin que te dice tal día no puedo y por eso es que tú primero quieres saber cuál es su disposición o disponibilidad de horarios porque cuando te dice cuando tú marcas tal día o tal hora es probable que no pueda y entonces no cae bien que tú tengas que reacomodar la propuesta para otro día es decir tú querías ir a comer tacos hoy y le dijiste para ir hoy y te dijo hoy no puedo y tú bueno este cuando puedes tal día dale lo hacemos el sábado no mano tú querías comerte tus tacos hoy no por no vas a cambiar tus planes por ir a hacerlo con una chica que ni siquiera conoces si ya fuera alguien con quien está saliendo y ha tomado más relevancia en tu vida sí pero alguien con quien vas a salir por primera vez no puedes tú estar acomodando tus planes como para que ella encaje se me acumularon los mensajes gracias mi fiel así me dio el éxito exacto mi brother así me dio el éxito oye te molestas lo que vende gelatinas ese sería el abridor ejemplos mano ánimo aquí no nos burlamos a romer a ver que dijo romer se me pasó hermano hermano quiero decirte algo que está sucediendo pero no quiero hacerlo público por temor a la burla no mi hermanito como bien te dice dear no tendría nadie por qué burlarse la idea es que esta comunidad sea una hermandad mi brother y todos como te das cuenta estamos aquí haciendo preguntas de repente algunas preguntas un poquito más inocentes que otras pero todas son completamente válidas mi fiel le estoy haciendo contacto cero para mejorar el trato por un mes qué opinas mejorar el trato opino que no te ha estado tratando como sientes merecer y estás usando esto a manera de técnica yo no soy mucho técnica mi brother si entiendo que retiras tu atención pero no te sugiero esta limitación temporal como que un mes para ver o sea si de verdad puedes retirarlo no sé cinco días una semana a ver si dentro de ese lapso de tiempo se le tiembla un poco el piso y decide hacer algo para que no te le vayas o para ver si es que todavía estás porque eso es lo que se va a generar normalmente que quiera ver a ver si es que si te está perdiendo si es que estás allí pero contacto cero todo un mes ya si eso si eso es necesario o sea si tuvieras que esperar un mes si esperas a ver si crees que debes esperar un mes o darle todo el chance de un mes para ver si genera alguna interacción alguna reacción o que hace pues es porque realmente no estás suficientemente interesada si estuviese lo suficientemente interesada no necesitaría un plazo de tiempo tan largo si me captas me dijo que ya era hora de despedirnos definitivo le dije que justo me iba a dormir una chava me miró coqueteándome y otro día se hizo la que no me conoce ok porque te miró coqueteándote y tú que hiciste es que a veces es al revés a veces es cuando ella mueve pieza primero tú tienes que mover pieza si no lo hiciste pues qué es lo que pasa con ellas acuérdense que les gusta un hombre confiado y normalmente un hombre que ya tiene confianza es porque tiene experiencia todos en lo que no tenemos experiencia solemos ser un poco lentos u ortopédicos desde que aprendemos a montar bicicleta por ejemplo primera vez que estamos en una bicicleta y vamos así no sabemos ni siquiera cómo detenernos si se atraviesa un gatito un perro seguramente nos sacamos en la mierda pero igual cuando aprendes a manejar un auto cuando aprendes a manejar una motocicleta cuando aprendes a tocar guitarra cuando estás aprendiendo a jugar tenis lo que sea que estés aprendiendo vas a ser un poco quedado y torpe ortopédico como decía hace rato entonces si ella te hizo el juego de luces y tú no entendiste la señal o no actuaste ante la señal ella lo que le dice a su mente es que no entiendes el juego y si no entiendes el juego es porque no tienes experiencia y ya con eso inmediatamente la atracción decae no te digo que esté completamente perdido porque si ella se animó a jugarte a mover ficha primero sin que tú lo hayas hecho pues probablemente la atracción que siente por ti no es tan chiquitita o sea el interés que siente por ti ya está un piquito más allá así es que puedes haber perdido un poco pero tal vez todavía sea recuperable lo que tienes que hacer es sí jugarlo no sirve de mucho que te den indicadores de interés cuando tú no los capitalizas el hecho de no capitalizarlo comienza a hacer que tu valor decaiga para ella contexto conocí a un amigo recientemente y ahora somos patas después conocí a su hermana y me atrae es que no es tan mal que te traiga a su hermana Manu no estaría mal que se lo deje saber a él no estaría mal la amiga de la chica que me interesa también me llamó mucho la atención que hago mira no te puedo dar esos consejos truculentos por aquí Manu estoy enamorado de una trans coño Manu no sé qué decirte ahí gente veo que le están dando buenas respuestas a Wirko pero Wirko realmente siento que tu pregunta es vacilón no creo que sea real mi hermano entonces si ella jugó primero yo otro día le hablo así normal si pero no nuevamente acuérdate el hecho de que ella haya jugado primero no significa que ahora cuando tú entres ella no te va a probar ella siempre te va a poner pruebas de congruencia siempre tal vez tal vez tengas el camino fácil en un inicio y se muestra muy receptiva ante tu acercamiento pero normalmente las chicas que tienen los ovarios bien puestos como para lanzarte hacerte el juego de luces es porque tienen un nivel de confianza suficientemente alto como para saber manejar y probar a los hombres es dicho es decir te dice da un paso al frente pero hace que des un paso al frente para que cuando estés allí ponerte a prueba poner a prueba tu masculinidad entonces lo que tú debes saber es que todo puede pasar entonces tú abres o reabres abres la interacción porque no ha pasado nada hasta ahora pero siempre sabiendo que cualquier cosa puede pasar y que tú tienes que surfear esa ola no puedes ir haciéndote escenarios en la cabeza sino que tú vas y como les digo siempre no es apoyarte en la técnica apoyarte en lo que esperas que vaya a suceder sino que vas a fluir con respecto a como se va dando la interacción vas a fluir respecto a lo que va pasando como les dije la otra vez eres un ave y un ave no tiene su confianza puesta en la técnica en la ramita sino que su confianza está puesta en sus propias alas y eso es lo que necesitas tener tu confianza puesta en ti romer hace rato dirkana yo te estuvimos contestando respecto a lo que dijiste no tendrías por qué tener temor a burlas mano aquí no tendría nadie por qué burlarse no todos pero la mayoría aquí sí te aseguro justamente los que vienen a los live los que están presentes en los live suelen ser los más feroces mano otros solamente ven por ahí unos cuantos videos le dan su vistazo tratan de probar a ver si les funciona un consejillo por ahí pero los que están acá la mayoría man son los que le echan bolas a esto la mayoría siempre man los que están más arriba van a ser poquitos siempre si te das cuenta aquí en este momento hay 70 nada más de treinta y tantos mil que vemos en en la comunidad entonces confío un poco de los que están aquí viste ahí está Matías diciendo dilo no tengas miedo de la burla rechazo mi fiera cómo hago para elegir entre dos la masculona mi brother no es broma es broma es una broma machista pero ah no si te pregunto de seria te digo que no es posible que tengan las mismas características y espero elegir entre dos con las que estás en este momento y no dos que te gustan porque ahorita acabo de recordar que por ahí vi una pregunta de la chica que me gusta y su amiga las dos me gustan aclárame eso mi brother y a ver ahora si voy a chequear tu nombre para no se me pase ru 084 pues sigue con las dos no empieces una relación con una si no quieres ajá realmente bien desde que encontré tus videos soy muy diferente eso marcelo espero que estés diciéndome que eres muy diferente y te sientes más a gusto con eso a veces te miran para gustarlas con contrato físico ya la cosa cambia si 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 claro claro pero igual hay que responder la jugada como bien dijiste es a veces no es lo más común no es lo más común normalmente si te miran coquetamente como nos dijo pues si hay cierto interés real que es mejor valor sólido o valor social valor sólido definitivamente ese te va a dar en consecuencia valor social también en determinado momento por lo menos en nosotros los hombres si funciona así en las mujeres pues realmente no si es distinto alguna vez escuché justamente a Andrew si no me equivoco en los tiempos en donde a todos nos gustaba su contenido donde le reclamaba una chica hablando de no sé qué científica con dos o tres premios Nobel honestamente no recuerdo el nombre no me jacto de cero un hombre extremadamente culto pero entonces él explica lógicamente que en el caso de la mujer lastimosamente o no sé si sea lastimoso o no pero pasa así esta mujer tiene un valor humano valor personal altísimo pero Kim Kardashian tiene un valor social mayor y no hay forma de discutirlo un valor social llevándolo hacia un valor en el mercado sexual romántico no va a ser posible que esta mujer con lo que genera para el mundo sea se compare en atractivo a lo que puede ser Kim Kardashian que tal vez no aporte nada muy interesante más que lo guapa que es en cambio en los hombres no pasa así Elon Musk no te voy a decir en ningún momento que es un sex symbol pero te aseguro que no tiene muchos problemas para conseguir atención femenina y ni siquiera buscándola y no porque sea millonario sino que me refiero a quien pudiera tratarlo conocerlo un poquito y deslumbrarse con conocer un poquito de lo que vive y hacia donde va su mente y de lo que tiene para aportar y de lo que quiere hacer y de los objetivos que tiene y de que no se va a distraer contigo por más buena que estés porque él quiere humanizar Marte entonces bueno me fui por allá es distinto entre hombre y mujer pero pero el valor sólido es más importante y como te repito en el caso del hombre al final te va terminando dando valor social y si a ese valor social que ya te hace de por sí atractivo tú le agregas un buen juego pues ya tienes 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 la la combi completa más seguro diría yo era tímido tenía miedo ahora con el misterio es bien Marcelo me gusta eso que justamente soltaras esa timidez no es que eras tímido te comportabas como alguien tímido porque así nos enseñaron y qué bueno y afrontaste el miedo eso es lo que más me gusta te felicito hermano así me alegra que sientas que ahí aporté un granito de arena de verdad la más madura dos es mucho gasto pues no no tiene por qué ser gasto no tiene por qué ser gasto una mujer no tendría por qué ser gasto como dices pero bueno eso es un tema que nos daría para bastante rollo maestro maestro ¿cómo se le juega a una mujer que te aplica psicología inversa? juguetonamente ella a ti o realmente y sientes que te quiere manipular porque si es así lo único que tienes que hacer es retirarte y que se dé cuenta que no funciona es algo así como cuando cuando yo era niño y alguien trataba de fastidiarme siempre en mi casa me repetían me enseñaban oídos sordos ¿no? que hay había otra frasecita pero lo que hay que entender es que cuando una persona dice cosas con cierto objetivo trata de hacerte de sentir mal de fastidiarte o algo así y no lo logra se cansa de hacerlo igual pasa con alguien que te quiere manipular y no lo logra se empieza a cansar de hacerlo y es más en el caso de cuando de una mujer con un hombre trata de manipularte es una forma que tiene de domarte y al no lograrlo entonces se comienza a aprender más contigo pero si lo usa de esa forma ahora sí si es juguetonamente pues no necesariamente tendrías que crear hielo siempre y cuando sea juguetonamente pero si no es el caso está intentando manipularte porque la mujer se fija mucho en el valor social hay que entender mi bro que biológicamente para la mujer es una estrategia de reproducción muy interesante unirse con el macho obviamente de su misma especie y que tiene mayor valor social en el entorno porque esto le multiplica le potencia las probabilidades de sobrevivir ella así como su descendencia es decir sus hijos si los queremos decir así porque por ejemplo alguien con alto valor social en el momento en el cual se programó nuestro cerebro subconsciente nuestro cerebro reptiliano el instintivo es cerca de 200.000 años atrás en el paleolítico y en ese entorno salvaje el líder de la tribu era por ejemplo alguien con el mayor valor social dentro de ese entorno dentro de tu tribu y obviamente al ser el líder ¿con quién crees que se siente más seguro una mujer? ¿con un hombre fuerte o con un hombre líder que al ser líder lo que puede hacer es poner a trabajar a cinco hombres fuertes para protegerlo a él y a su familia entonces esa es la importancia del valor social normalmente lo que más se destaca ahí es el liderazgo la capacidad que tienes para cambiar tu entorno y que otras personas puedan seguirte en tus ideales y eso le subcomunica entonces que eres el más apto para proveerle y brindarle protección significa que tienes esas características por eso es que se fijan mucho en ello socialmente también hay otras cuestiones ¿no? ellas sienten como que heredan ese valor social hay una cuestión siempre de competencia entre ellas y esto hace que que les parezca el valor social así tan atractivo tan interesante lee mi hermano ya escribí a ver Romero vamos a buscarte porque parece que tú tenías algo allí bastante atragantado pues no vi tu mensaje mi compa a ver déjame regresar a ver fiera les pido un poquito de paciencia a todos porque no encuentro el comentario de Romero solo encontré por ahí debo dejarla ir o no sé qué pero bueno no parece que se perdió justo donde explicaste más porque lo que tengo es tu pregunta final Romero debo soltarla dejarla ir o qué debo hacer pero no no tengo contexto como dejo de ser tímido vamos a darnos cuenta primero tenemos que reconocer qué es lo que ocurre nos comportamos de forma tímida porque tenemos temor al juicio social al rechazo de terceros a la desaprobación del resto tenemos temor de no encajar y entonces nos parece más sencillo más probable que podamos por lo menos encajar un poquito si es que no somos echados del grupo lo que hay que hacer entonces es actuar a pesar del miedo es siempre para mí la frase más importante es la acción más importante actuar a pesar del miedo de esta forma comienzas a comprobar que no necesitas resguardarte enjaularte y no mostrarte para ser aceptado por los demás no necesitas no mostrarte para poder encajar para ser para ser aceptado en un grupo no te digo que le vas a caer bien a todo el mundo pero conforme te des cuenta de la libertad que sientes al comenzar a expresarte como te quieres expresar y comportarte como te quieres comportar te va a gustar tanto que te vas a empezar a enamorar tanto de ti que ya no vas a necesitar validación externa o no te va a preocupar recibirla porque te basta con la valoración que tú mismo te estás dando es así como va a funcionar en tu mente pero por donde tienes que empezar es a actuar a pesar del miedo cada vez que quieras hacer algo y tengas temor de hacerlo o decirlo porque te pueden juzgar de cierta manera hazlo hazlo o dilo no te quedes con eso y comprueba que es lo que ocurre pero hazlo un montón de veces porque algunas veces sí claro te van a juzgar y demás pero comienza a hacerte inmune a eso le invité a salir el viernes para el viernes aceptó pero luego me cambió de fecha a domingo ok si te dijo por qué y sientes como que te dijo oye porfa lo podríamos cambiar para tal día y tal así sientes tú como que que no quiere que te desanimes bien puede proceder está poniendo el interés suficiente si por ejemplo fue eh no voy a poder pero si quieres podemos hacerlo para el domingo así nada más tú tendrías que poner una condición para asistir ese domingo y a ver ahí es que estarías midiendo su nivel de interés si acepta la condición pues sí podríamos decir que mantiene lo mínimo requerido no puedo domingo te digo para el otro viernes que hago ok ok tú no puedes el domingo te digo para el otro viernes dile este falta mucho para el viernes pero la próxima semana escriba un mensaje lunes o martes y por ahí vamos cuadrando o no martes o miércoles y por ahí vamos cuadrando si te envía el mensaje tiene interés suficiente si no lo envía es que no mi herrador acuérdense regla número uno de la comunidad ahorita le empiezan a escribir por aquí los que son los más feroces y saben y siempre están pendientes ¿cuál es? regla número uno de nuestra comunidad regla número uno en la seducción tres dos uno ¿quiénes la ponen? estamos dispuestos a perderla I am Gabriel por supuesto mi brother ya nunca me voy a olvidar de tu nombre mi bro gente ya estoy retirándome como me han visto he bostezado un par de veces y no porque esté aburrido sino porque estoy muy cansado estoy muy muy cansado fiel estoy con alguien trabaja mucho abogado y profesor a tiempo completo solo nos vemos dos o tres veces por semana o sea no me quiere desatento pero solo nos vemos pocas veces al igual yo estudio y trabajo dos o tres veces cada cuánto tiempo al mes a la semana somos fieras mi bro ya sé mi brother y lo vienen demostrando bien eres feroz al mes ok y cuando te ve corazón te ve super o sea la pasan super bien está atento a ti o atenta a él o sea su tiempo que porque ya si es escaso verse tres veces al mes sobre todo si son pareja pero la calidad de esos momentos es suficiente si cuatro veces yo veinticuatro al treinta y seis si la pasamos super bien eso sería una relación sostenible si si no tendría por qué no hacerla mira ustedes son muy intuitivos si si tú sientes que es honesto que está realmente ocupado en cosas importantes cuando viene a ti tiene oportunidad en algún momento de contarte esos proyectos y demás pues sí sí no tendría no tendría nada de extraño es alguien que está creciendo que está trabajando en sí mismo y demás si tú tienes la duda de si de verdad es eso lo que lo mantiene ocupado o tal vez está jugando a doble cachete o algo así pues es distinto una cosa es que una persona que podemos ser inseguros y otra cosa es que la intuición nos esté advirtiendo nuestro sentido arácnido usualmente es acertado entonces si no va por ahí la cosa si no va porque tu intuición te dice que hay algo que no encaja pues si no va por ahí sigue hermanita parece que van van muy felices seguramente hacia allá siguen encaminados mi fiera el pueblo se la dejó caer a la América hermano no entiendo bien las referencias sé que esos son equipos de fútbol mexicanos pero uno no suelo ver fútbol y dos nunca he estado en México soy de Lima Perú pero gracias por hacerme saber y lástima que te haya dolido lo que ocurrió en ese partido de fútbol porque la carita me lo dice Ronald saludos Alejo saludos mi fiera estábamos terminando no me digas que vas llegando mi brother porque si no te cuento que te perdiste todo el live mira como como hago para ligar con una chica que me acaban de presentar es que la idea no es que ya tengas claro el ligar sino que quieras ver medir si corresponde al juego si entra al juego o no entra al juego poquito poquito subir el live a youtube si y ahora si lo voy a hacer tengo dos creo que no subí incluso el sábado hice uno cortito y no le subí este domingo debí haber subido esos lives pero estos días estoy en una situación algo distinta así es que entiendo que no tendría problemas para poderlo subir es más probablemente mañana los sube y los deje programados para que el domingo se transmitan así es que si mi fiera si mi Matías lo voy a subir hermano créeme que tus técnicas son las más top me las subes hermano gracias mi fiera Gabriel gracias por decírmelo gente me voy me tengo que despedir ya son más de las 11 de la noche les dejo un abrazo bien fuerte un abrazo bien chingón para los que están aquí desde México yo creo que han habido algunos y pues nada me despido los quiero un montón gracias por su participación y nos estamos encontrando ah ya va antes de irme el o sea si definitivamente el próximo miércoles como les digo estos días mi situación es algo distinta así es que por ahí seguramente va a haber algunos lives de sorpresa voy a ir probando en diferentes momentos del día y nada recuerden todos aquellos que sientan que requieren avanzar un poquito más rápido y quieran tener una asesoría directa sea individual o sea en el mini grupo que ya saben que con el mini grupo se ahorran una buena cantidad de dinero pues me pueden escribir al instagram el DM para pasarles la información les dejo un abrazo grandote los quiero un montón gracias a todos por su participación sus preguntas y más que nada por el apoyo que se están dando entre ustedes me gusta un montón que esta comunidad se está fortaleciendo un abrazo grandote por ahí me quedo respondiendo tiktoks feliz noche mis fieras gracias por ese descansa fiera hasta luego